Visité el mundo mágico de Harry Potter en Universal Studios Hollywood en Estados Unidos y ahora los llevo conmigo a un resumen de lo que tiene este hermoso parque con motivo del próximo inicio de las clases en Hogwarts. Antes de empezar no se vayan a olvidar de suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. También un agradecimiento a la agencia de viajes Mickey Tour que nos ofreció una asesoría personalizada para planear esta visita a Los Ángeles. Les dejo toda la información de la agencia aquí abajito en la descripción. ¡Ahora sí empecemos! Desde ya les digo que planear su visita al parque de Universal para uno o dos días es súper rápido de agendar así que les dejo el enlace con el post en el blog de Otaku Press con varios consejos que ustedes van a poder aprovechar. Los que me conocen desde algún tiempo y sobre todo por allí me siguen en Instagram probablemente ya saben que yo he ido a Universal en Japón y en Londres así que Los Ángeles era obviamente una visita obligatoria para continuar con mis recorridos por los parques de Universal ya que estaba por allá debido al anime expo. Los vídeos los tienen aquí en el canal de Otaku Press y las fotos en mi cuenta de Instagram. La visita fue súper genial y si bien las atracciones principales del mundo mágico que son estos juegos mecánicos tanto dentro de Hogwarts como en los exteriores con el hipogrifo son similares que la de Japón igual creo que pueden disfrutarlo al máximo sobre todo si es que se dan un tiempo bastante largo yo diría por lo menos la mitad del día a lo largo de estas atracciones. Por ejemplo visitar las tiendas de Harry Potter para mí fue algo completamente nuevo porque evidentemente estaba esperando nuevos productos disponibles y les estoy mostrando todos los vídeos que pude grabar por allá además que deben recordar que no van a encontrar exactamente todos los productos en cada una de estas tiendas de hecho están bastante organizadas y especializadas por ejemplo me encantó la zona del expreso de Hogwarts y eso creo que fue de lo que más disfruté les hice un vídeo de tiktok exclusivo por allí en mi cuenta. Otra cosita que me encantó es que dentro de las tiendas habían algunos elementos interesantes como estos animatrónicos o no sé cómo llamarle como por ejemplo esto del libro de los monstruos y algo que no había visto antes y que sólo está disponible ya saben en una de las tiendas es que tenemos los autógrafos de los actores que interpretan varios de los personajes de Harry Potter como por ejemplo a Neville o también a la mortífaga Bellatrix L'Extrange y también por supuesto a Ron Weasley. Si los productos escapan de su presupuesto les dejo un datazo y es que pueden comprar una moneda conmemorativa por sólo un dólar y si quieren la colección completa de ocho monedas también por cinco dólares lo mejor es que la maquinita está disponible también en español. Y así amigos terminamos pero si tienen alguna preguntilla recuerden dejarla en los comentarios y si les gustaría tener un vídeo más amplio con otras atracciones del parque de Universal también los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Gracias por ver el video.